Hoy presentamos, Nada, de Jane Teller, capítulo 22. Era primavera, pero ese año se nos metió en el cuerpo. Íbamos a pasar octavo, hoy estaba al caer tener que escoger una nueva escuela y nuevas asignaturas. ¿Cómo demonios lo haríamos teniendo a Pier Anthem recordándonos que las cosas carecían de sentido? ¿Era algo de lo que no teníamos ni idea? ¿Nos diseminaríamos a los cuatro vientos y perderíamos la conexión con el significado que primero hallamos y más tarde perdimos sin saber del todo hacia dónde había ido a parar? Casi como para hacernos creer que no estábamos en primavera, continuábamos sufriendo los crudos efectos invernales. Nieve tardía, que caía y se fundía, volvía a caer y volvía a fundirse. Todavía nevó una última vez y se fundió, pero más rápido. Los erantnis y las campanillas blancas se escondían todavía cerradas y heladas bajo la nieve y cuando la última capa desapareció del todo. Se abrieron entre las pocas hebras de hierba que habían sobrevivido al invierno en Thaering, anunciando lo nuevo. ¿Y la primavera? Los de Séptimo A, ¿no percibimos ni lo nuevo ni la primavera? ¿Qué significado tenía la primavera si pronto llegaría el otoño y todo lo que brotaba se marchitaría? ¿Cómo podíamos sentirnos dichosos ante el renacer de las hayas y el regreso de los estorninos? ¿O ante la creciente altura del sol en el cielo por cada día que pasaba? Pronto daría todo la vuelta y seguiría el rumbo opuesto hacia la oscuridad. De nuevo, los días, el frío, sin una flor ni hojas en los árboles. La primavera solo nos recordaba que pronto desapareceríamos nosotros también. Cada vez que levantaba un brazo, era un aviso de que pronto bajaría y el gesto quedaría en nada. Cada vez que sonreía y reía, me acosaba el pensamiento de cuántas veces lo haría con esa misma boca y esos mismos ojos, hasta que un día ya no se abrirían más. Y entonces otros llorarían y reirían hasta ser también ellos enterrados bajo la tierra. Solo el paso de los planetas por el cielo parecía ser eterno. Y ni eso, porque una mañana Piranthon explicó a Grito Pelado que el universo se comprimía hasta que un día llegaría al colapso total, un Big Bang a la inversa. Todo quedaría tan reducido y apretado que sería como nada. Ni siquiera los planetas resistirían ser sometidos a tamaños razonamientos, y así era con todo. No existía nada que resistiera. Resistir, persistir, todas las cosas, ninguna, nada. Andábamos por ahí como si no existiéramos. Los días se parecían, y aunque durante toda la semana esperábamos el fin de semana, este siempre nos decepcionaba. Y ya era lunes de nuevo. Y todo volvía a empezar, y eso era la vida, y nada más. Empezamos a entender lo que Piranthon intentaba decirnos, y también por qué los adultos tenían ese aspecto, aunque habíamos jurado que nunca nos pareceríamos a ellos, había ocurrido. Y ni siquiera habíamos cumplido los 15, 13, 14, adultos, muertos. Solo Sophie seguía respondiendo a Piranthon cuando pasábamos por delante de Thaerin Bay 25, del retorcido ciruelo. —¡Esto es el futuro! —gritó Piranthon de nuevo, y manoteó como si nos mostrara que todo estaba ya hecho, y no quedaba nada para nosotros que no fuera Thaerin, y la falta de sentido. Los demás se agachábamos la cabeza. Sophie no. —El futuro es aquello en lo que lo convertimos —gritó como respuesta. —¡No se ergas! —chilló Piranthon. —¡No hay nada que pueda convertirse en algo, porque nada importa! —¡Existen cantidad de cosas que importan! —Sophie rabiosa le tiró una mano de piedras pequeñas. Algunas le dieron, pero no lo suficientemente fuerte como para hacerlo desistir. —¡Ven a la cerrería y verás las cosas que tienen significado! —Me di cuenta de que Sophie creía de verdad lo que estaba diciendo. Para ella, el montón de significado era el significado, o quizás sea más correcto decir que para ella significaba algo que para nosotros ya no. —Sus cachivaches no significan nada. De otra manera, la prensa mundial se habría quedado, y gente de todo el mundo peregrinarían a Thaerin para hacerse con un poco de su significado. —¿No quieres ver el montón de significado porque no te atreves? —gritó Sophie lo más alto que pudo. —Si su montón de basura tuviera el más mínimo significado, no sería yo el que no quisiera reconocerlo —dijo Pieranthon, condescendiente, y añadió sosegado, casi compasivo. —Pero no lo tiene porque de otra manera no lo habrían vendido, ¿verdad? Por primera vez desde aquello de la inocencia, vi lágrimas en los ojos de Sophie. Se la secó con el puño tan rápido que yo más tarde dudé de si lo que había visto era real. A eso último, ella no le respondió. Y desde aquel día, Sophie daba un rodeo para llegar a la escuela. ¿Faltaba solo una semana para el 8 de abril? ¿Faltaba solo una semana para que el museo empaquetara, presentara y se llevara el montón de significado? ¿Faltaba una semana para que Pieranthon se quedara para siempre con la verdad? Los demás tácitamente nos habíamos dado por vencidos, pero aún así sería insoportable que Sophie se rindiera. Y eso era lo que estaba a punto de ocurrir. Al menos, era lo que yo creía. Pero Sophie no se rindió. Sophie perdió el juicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!